Una recomendación para hoy y para siempre. Así le dijo el Maguid. ¿Quién era el Maguid? Era el ángel de la Mishnah, que se le presentaba a Bet Yosef. Se le presentaba a Rabí Yosef Kar, el que escribió el Shulhan Aruf. Se le presentaba a un ángel especial para corregir todo lo que le escribía. Dice así. El pueblo piensa que en este mundo todo se puede abusar de lo permitido. Es decir, esto está permitido, se puede abusar de lo permitido. Sabemos que también por medicina, todo lo permitido, todo lo que es también, hace mal. Exceso de lo permitido también hace mal. Que no existe quien entienda y quien vea. Que si no hay una supervisión divina, piensa la persona. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Mira, no me pasa nada si hago lo que yo quiero. En contra de lo que dice la Torah. Dice, aunque esté permitido. Dice, pobre de ellos. Que el mundo, el ambiente los confunde. Y la mano, dice la mano de Dios, escribe allá arriba. Y después, Dios nos libre. Son demandados con sucesos extraños, que pueden ser enfermedades, accidentes, etcétera. Problemas económicos, etcétera, etcétera. Dios nos libre. Pero hay que también no abusar jamás de lo permitido. Padre, Hashem de Olam, amén de Amén.